¿Qué tal hijos del hierro? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Sabíais que según un estudio científico la gente que come más helados tiende a morir más a menudo ahogada? Obviamente esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí es verdad que cuando la temperatura es más alta la gente come más helado y también se baña más, por tanto la gente que come helado acaba muriendo más a menudo ahogada. Últimamente está muy de moda lo de estudiar todo con sus estudios científicos. Me valga la redundancia y la verdad es que muchas veces se hace sin ningún criterio y se lleva a misa lo que dice un estudio científico solo por ser un estudio, pero en realidad hay que tener un poco de cerebro e interpretación y en este vídeo voy a intentar explicar algunos conceptos básicos sobre estudios científicos para que no nos vayamos directamente a las conclusiones y ya podamos equivocarnos porque no siempre entre una variable y otra existe una relación de causa y efecto sino que en todo van a influir muchísimas cosas, así que no podemos dejarnos llevar tan fácilmente. En el vídeo voy a dejar abajo un índice con los contenidos, pero básicamente vamos a hablar sobre los diferentes tipos de estudios y por qué la mayoría de los que se han hecho hasta ahora en nutrición y entrenamiento no han servido de mucho. Vamos a hablar también sobre otros aspectos a observar en los estudios científicos como puede ser evaluar las pruebas y otro tipo de cosas y luego sobre otros aspectos fundamentales como puede ser el concepto del valor P que lo vemos también en los estudios a menudo o también los estudios que se realizan en animales y las formas de medir el riesgo. De todas maneras, como ya digo, dejaré aquí por abajo un índice con todos los contenidos. Antes de hablar sobre los diferentes tipos de estudios tenemos que distinguir entre los diferentes tipos de investigación. Por una parte está la investigación cualitativa que sería la que nos hace observar las cosas que pasan en el mundo e intentar razonar hipótesis sobre por qué ocurren como puede ser mediante entrevistas o encuestas, por ejemplo. Y por otra parte se tiene la investigación cuantitativa que relaciona una causa y un efecto e intenta decir en qué grado, mediante números generalmente es cierto que esa es la causa y el otro es el efecto. En esta es la que nos vamos a centrar durante todo el vídeo porque es la que considero más importante. Así que vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los diferentes estudios científicos que la podemos realizar atendiendo a diferentes cosas. Por ejemplo, según su finalidad podemos distinguir entre los estudios descriptivos que únicamente persiguen generar hipótesis o también los estudios analíticos que son los que buscan una relación de causa-efectivo. También podríamos clasificarlos según la secuencia temporal así que podrían ser tanto transversales donde los datos de cada individuo se toman en un momento dado por lo que no podemos establecer una relación de causa-efecto y entonces solo van a poder ser descriptivos. Y por otra parte se tienen también los estudios longitudinales donde se toman diferentes medidas a lo largo del tiempo y entonces en este caso sí que podemos observar una relación causa-efecto. Además en este caso se pueden estudiar desde la causa hasta el efecto como podrían ser los cohortes de los que hablaremos más adelante o desde el efecto hasta la causa como pueden ser los casos control. Y en tercer lugar también podemos hacer una clasificación según el momento de recogida de los datos. Podemos hablar sobre estudios prospectivos que serían esos en los que se analiza algo antes de que haya sucedido. Por ejemplo, yo voy a hacer un estudio controlado y primero lo analizo y después hago que sucedan las cosas. También se tienen los retrospectivos que después de que haya pasado algo es cuando se realiza el análisis y también podemos hablar de los ambispectivos que son en los que se realiza el análisis tanto antes como después de los hechos que vayan a suceder. Pero para mí la clasificación más importante es la que se realiza según el control que se tenga sobre los factores que intervienen en el estudio. Así podemos hablar sobre los estudios observacionales que como su propio nombre indica se trata de observar, es decir, no tenemos control sobre las variables como puede ser por ejemplo coger a varios grupos de personas y entrevistarles preguntándoles por ejemplo la cantidad de bacon que comen al día y analizarlo después de un tiempo y observar cuál es su nivel de colesterol en sangre y podemos establecer una relación que no va a ser exacta porque va a haber que considerar muchas más cosas entre el consumo del colesterol perdón, entre el consumo de bacon y los niveles de colesterol. Dentro de este grupo como ya he mencionado antes podemos distinguir entre los cohortes que van desde la causa hasta el efecto es decir, por ejemplo entrevistaríamos por una parte a una población americana con un alto consumo de bacon y por otra parte por ejemplo a la población española que no tiene tanto consumo de bacon y después analizaríamos su colesterol. Y por otra parte se tienen también los casos control que en este caso veríamos el análisis de las costumbres de un grupo que en este caso tendría el colesterol alto y por otra parte un grupo que tendría el colesterol bajo. Pero además de los estudios observacionales los más importantes son los estudios experimentales que son aquellos en los que sí tenemos control sobre las diferentes variables que intervienen como puede ser por ejemplo yo quiero saber qué método de entrenamiento es mejor si a altas repeticiones o a bajas repeticiones y cojo a dos grupos aleatorios y uno lo hago entrenar a 10-12 repeticiones un número dado de serie y con un entrenamiento específico y al otro lo hago entrenar con otro entrenamiento específico con menos repeticiones y después observamos en cuál se ha producido una mayor hipertrofia y mejores adaptaciones. Es decir, en este caso controlaríamos todas las variables y estos son obviamente más rigurosos. El motivo por el que muchos de los estudios no nos indican prácticamente nada es precisamente porque son observacionales como puede ser por ejemplo la relación entre el tomate y la tensión arterial el consumo de tomate y tensión arterial. Si tú a alguien le preguntas si consume mucho tomate y te dice que sí y luego ves que tiene mejor la tensión arterial no significa que el consumo de tomate mejore la tensión arterial sino que puede también que la gente que come más tomate en general tenga otras costumbres porque normalmente los hábitos saludables suelen venir unos acompañados de otros. Además, también podemos hacer una clasificación de lo que son los estudios experimentales según el grado de enmascaramiento que exista en la información. Así podemos hablar sobre los ensayos clínicos abiertos donde el paciente conoce a qué grupo ha sido asignado y también lo conoce el investigador. Por otra parte se tienen los simples ciegos donde solo el paciente conoce a qué grupo ha sido asignado pero no lo conoce el investigador. Los dobles ciegos donde ninguno de los dos los conoce y por último los triples ciegos que van a ser los más rigurosos ya que ni pacientes ni investigadores conocen la asignación de los grupos y los análisis se realizan también sin conocer cuál es cada grupo. Así que en este caso serían los más objetivos por así decirlo. Cuanto mayor sea dicho grado de enmascaramiento pues mejor. Por tanto, otro de los problemas que van a existir en los ensayos que se realicen en nutrición y en entrenamiento pero sobre todo en nutrición va a ser la dificultad de realizar un grado de enmascaramiento alto por ejemplo es imposible hacer un doble ciego porque el paciente siempre va a saber a qué grupo ha sido asignado porque tú le das de comer algo y sabe lo que está comiendo y por otra parte también hay que tener en cuenta la adherencia porque es muy difícil cambiar el comportamiento en cuanto a la dieta de una persona durante un periodo largo de tiempo entonces realizar estudios a largo plazo se hace bastante más difícil y ya para acabar sobre los diferentes tipos de estudios hay que hablar también sobre las revisiones sistemáticas que consisten en coger una serie de estudios relativos a una determinada temática analizarlos y sacar unas conclusiones no hay que confundirlos con lo que sería una revisión bibliográfica que consiste en recopilar toda la información relativa a un tema concreto pero no se sacan esas conclusiones y también mencionar que existe otra clasificación según el nivel de evidencia que existe en los estudios científicos que va desde 1A por ejemplo esta es una de ellas que va desde 1A hasta el nivel 5 donde el 1A sería la mayor evidencia y el nivel 5 el que tiene un menor nivel de evidencia por aquí dejaré un cuadro para que podáis echarle un vistazo y una vez que cogemos un estudio no podemos fiarnos al 100% de las conclusiones que se observan de esto sino que vamos a tener que analizar una serie de aspectos el primero de ellos como es obvio es saber si se trata de un estudio observacional que como ya hemos dicho únicamente sirve para generar hipótesis o un estudio experimental que en este caso nos va a permitir establecer una relación de causa-efecto entre la hipótesis generada antes mediante estudios observacionales generalmente en este último caso si se trata de un estudio experimental hay que atender a varios factores el primero es evaluar la validez de la prueba es decir hasta qué punto el método de actuación está libre de errores se puede hablar de validez interna o externa dependiendo de si el método de medición únicamente se puede aplicar a los sujetos del estudio o si se puede extrapolar a una población mayor en relación con los errores tenemos que distinguir entre los errores aleatorios que son aquellos que se deben al azar y se pueden reducir aumentando el tamaño de la muestra es decir si tú haces un experimento sobre dos personas y existe un error aleatorio va a ser mucho más grande que si lo haces sobre 100 personas porque al final va a atender a lo que tiende la población general cuanto más gente haya y por otra parte se tienen también los errores sistemáticos que son errores de procedimiento fáciles de corregir siempre y cuando se detecten porque si no lo detecta pobre el día otra de las características a analizar en los métodos de estudio sería la sensibilidad que es la probabilidad de obtener un resultado positivo cuando exista un resultado positivo y su contrario que sería la especificidad que en este caso sería la posibilidad de obtener un resultado positivo sin que exista por ejemplo si queremos estudiar una enfermedad cuando vamos a detectar a una persona como enferma sin que realmente esté enferma o como sana sin que realmente esté sana que es lo que se conocería como falso positivo también es importante observar que a la hora de realizar un estudio se parte de un desenlace primario es decir que antes de realizar el estudio se ha buscado comparar un aspecto concreto y este es el que se va a tener en cuenta y del que se puede traer una relación causa-efecto y también puede haber desenlaces secundarios de los que únicamente vamos a poder generar hipótesis por ejemplo en el ejemplo que he dicho antes sobre el bacon el desenlace primario sería si el consumo de bacon afecta al colesterol o no y desenlaces secundarios podrían ser por ejemplo si además causa obesidad pero no es lo que se iba a observar en un principio también tiene mucha importancia que los grupos se hayan asignado al azar para que sean homogéneos y comparables entre sí ningún sentido tendría por ejemplo comparar a un grupo de hombres con un grupo de mujeres porque ya van a haber diferencias entre ellos entonces no tendría ningún sentido el estudio sería tirar el dinero otro aspecto a observar es la transparencia del estudio es decir cualquier investigador debería en su laboratorio poder replicarlo con las instrucciones que se dan en el mismo debería especificarse cómo ha sido específicamente la dieta con qué alimentos en qué cantidades etcétera los entrenamientos cómo han sido en cuanto a repeticiones descansos es decir todo lo más detallado posible para que pueda realizarse de nuevo el estudio en el caso de que se viera necesario también es importante observar que se reporte la diferencia entre los grupos que es lo que nos va a dar información y no el cambio en cada grupo entre el principio y el final del estudio y por último adquiere también una gran importancia el tamaño y características de la muestra con el objetivo de ver si se puede extrapolar a la población general el resultado del estudio y también como mencioné anteriormente de evitar el error aleatorio y para acabar este punto en cuanto a la interpretación de los resultados hay que interpretarlos no únicamente de forma estadística sino también realizar un análisis clínico que nos va a permitir relacionar mejor las diferentes variables y con más cabeza obviamente bueno el p-value o el valor p se define como la probabilidad que existe de que se hubiera obtenido un resultado igual al que se ha obtenido en un estudio o más extremo todavía si no existiesen diferencias entre los diferentes grupos de estudio por ejemplo si a dos grupos diferentes le damos placebo la probabilidad de que existiría si en ese caso se obtuviera un valor igual al que se ha obtenido en el estudio en el que a uno de ellos no se le ha dado placebo o un resultado más extremo del que se ha obtenido el problema es que se suele tomar como nota de corte el 0,05 en cuanto al p-value y esto es erróneo porque depende también del tamaño de la muestra ya que depende de la varianza y a una varianza perdón y a un tamaño de la muestra más grande vamos a tener una varianza más pequeña esto son cuestiones estadísticas que no todo el mundo tiene que entender la verdad y por otra parte también tenemos que distinguir entre que algo sea determinante estadísticamente y que lo sea clínicamente por ejemplo puede existir un p-value que sea significativo pero que luego la diferencia entre las medidas por ejemplo del colesterol en sangre entre los diferentes grupos no sea nada significativa así que sería un resultado que no tendría ninguna relevancia el riesgo absoluto de un grupo se define como el número de individuos que presentan un determinado resultado dividido entre el número total de individuos sobre el que se ha realizado el estudio por ejemplo si queremos estudiar una determinada enfermedad y ha habido cuatro personas enfermas de 100 personas sobre las que se ha realizado el estudio existiría un 4% de riesgo absoluto en el grupo es diferente a lo que es el riesgo relativo que es la proporción que existe entre el riesgo de la población expuesta a un determinado factor como puede ser el consumo de bacon y la población no expuesta y se suele utilizar para estudiar las diferencias que existen entre dos situaciones como pueden ser el consumo de bacon o el no consumo de bacon por ejemplo podríamos decir el grupo que come bacon tiene 100 personas y de estas 8 tienen el colesterol alto y del grupo que no come bacon lo tienen 4 y también hay un total de 100 personas pues el riesgo relativo sería de 4 entre 8 perdón de 8 entre 4 que sería igual a 2 es decir el 200% de riesgo en relación a los que no comen bacon pero considero una medida bastante más útil la reducción absoluta del riesgo ya que lo anterior se expresaba en términos de proporción es decir dividiendo el riesgo de cada grupo y en este caso lo que se hace es la diferencia entre el riesgo de la población expuesta y el de la población no expuesta en el caso siguiendo con el ejemplo anterior sería 8% que de la población expuesta menos 4% de la población no expuesta es decir que habría una reducción absoluta del riesgo del 4% si la reducción absoluta del riesgo la dividimos entre el riesgo absoluto de la población no expuesta obtendríamos lo que se conoce como la reducción relativa del riesgo que nos indicaría en qué porcentaje se ha reducido respecto a lo que existía en un principio por ejemplo y siguiendo con lo anterior tendríamos que la reducción absoluta del riesgo es del 4% dividida entre el 8% de la población expuesta tendríamos una reducción del 50% y por último se tiene el número necesario a tratar que es el número de personas que sería necesario tratar para que al menos una tuviese un efecto positivo y se calcula como la reducción absoluta del riesgo bueno como 100 dividido entre la reducción absoluta del riesgo entonces siguiendo en el ejemplo anterior tendríamos que 100 entre el 4% que sería la reducción absoluta del riesgo es igual a 25 por tanto 25 personas tendrían que dejar de comer bacon para que sus niveles de colesterol mejorasen y para acabar me gustaría hablar también sobre dos cosas que es los estudios en animales y también el patrocinio de diferentes estudios científicos y empezando con los estudios en animales hay que decir que en general no deberíamos extrapolarlos a los humanos ya que los animales tienen unos genes diferentes a los nuestros y por tanto una alimentación y un tamaño diferente y las diferentes sustancias alimentos y los diferentes estímulos en general van a afectarle de una manera distinta a la que nos afectan a nosotros también hay que tener en cuenta siempre que analicemos un estudio quien lo ha patrocinado o lo ha costeado porque muchas veces nos encontramos por ejemplo un estudio que dice que los cereales que son lo mejor que hay para el desayuno y curiosamente está patrocinado por cereales que eso así que eso pierde toda la credibilidad y bueno con esto dejo el vídeo por hoy espero que os sea de utilidad y que a partir de ahora no están con los estudios científicos si os ha gustado este tipo de vídeo decídmelo en los comentarios y cualquier duda que tengáis lo mismo o cualquier petición de vídeo y ya lo típico que le deis al like compartáis el vídeo etcétera etcétera un saludo y a seguir creciendo escucha como suena escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena no 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 no